Radio, Radio Educación, presenta, el fin justifica a los medios, de las rotativas a la fibra óptica, radio, prensa, televisión, internet, el fin justifica a los medios, expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Encantado de saludarte, mi querida Graciela, y a todos los amigos y amigas que sintonizan Radio Educación y que escuchan este espacio dedicado a la comunicación. Un espacio que a nosotros nos parece vital, por supuesto, aún o sobre todo en circunstancias difíciles como las que estamos atravesando todavía. La invitación a todas y a todos es a que no bajemos la guardia, por supuesto, y que sigamos los que podamos en reclusión, alejados un poco, hacer lo mínimo de interacción social para que salgamos de esta circunstancia lo más pronto posible. Sin embargo, los temas que tratamos creo que nos permiten la oportunidad de reflexionar en lo que nos queremos convertir como país, como sociedad, mi querida Graciela. Pues sí, José Ángel, uno de los temas que vamos a tratar hoy es precisamente reflexionar sobre nuestro país, México, que es un país multicultural, como todos sabemos, que cuenta con más de 12 millones de personas indígenas que hablan 68 lenguas. Algunos viven en pueblos y comunidades en el campo, donde la radio es un importante medio de comunicación. Otros han migrado a las grandes ciudades, donde también la radio es el medio al que tienen mayor acceso. Sin embargo, la radio comunitaria no ha podido desarrollarse como debiera, a causa de políticas contrarias y burocráticas que se han venido aplicando desde hace décadas en nuestro país. Tampoco hay mucha presencia de las culturas indígenas y campesinas en los medios comerciales y públicos, lo cual es necesario también para sentir esta integración de todos los mexicanos. Sí, increíble que eso suceda en un país con una tradición tan importante de las culturas indígenas. Han sido soslayadas, por supuesto, y ojalá y todavía sea tiempo de recuperarlas lo más posible. Y por esta razón estamos muy contentos porque organizaciones con tradición en esta lucha, así como la UNESCO, han anunciado un programa para apoyar a las radios indígenas y comunitarias en México, especialmente en lo que toca al diseño de políticas públicas que simplifiquen el procedimiento de solicitud de concesiones y también para incorporar contenido indígena en los medios de comunicación comerciales y públicos, lo cual no es poca cosa, sino todo lo contrario. Pues sobre esto vamos a hablar con dos especialistas en radio comunitaria, Irina Vázquez y Graciela Martínez, que nos van a acompañar en nuestra entrevista. Antes de eso, vamos a ofrecerles nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias. El 1060 de amplitud modulada, la llamada frecuencia histórica de radioeducación y en el 96.5 en frecuencia modulada y también a todo el mundo por internet, pero también con mucho cariño a las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal, como es por ejemplo Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, Igual a Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. También saludamos a quienes lo hacen a través del podcast que subimos a nuestras redes sociales y a la página de Radio Educación. Estamos en las redes sociales, los invitamos a ponerse en contacto, de verdad nos importa mucho su punto de vista, su opinión, la invitación a la reflexión y al intercambio de ideas nos parece vital en la radio pública, así que en Twitter estamos como arroba radio el fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora entonces a escuchar NotiMedios, una selección con las noticias de comunicación más importantes de la semana, preparada por Ángeles Medina. NotiMedios. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos criticó las recientes declaraciones del académico universitario John Ackerman en contra del gremio periodístico al que equiparó con miembros del crimen organizado, por lo que se le exhorta públicamente a conducirse con civilidad. La CNDH recordó que del año 2000 a mayo de 2020 suman 159 periodistas y trabajadores de medios de comunicación asesinados en el país, además de que México es la nación más peligrosa para el ejercicio periodístico. Con esto, el organismo rechaza categóricamente las afirmaciones que realizó el académico en Twitter, donde publicó que los sicarios del narco son la contracara del sicariato mediático, buscan desestabilizar a toda costa. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales advirtió que existen indicios de que en medio de la pandemia por COVID-19 persisten las violaciones contra periodistas. En una conferencia virtual, Blanca Lilia Ibarra, comisionada del INAI, señaló que los ataques contra la prensa no han cesado. Dijo que según datos del Instituto de Prensa Internacional, a nivel global se han registrado 410 violaciones contra los medios. Asimismo, destacó que en ninguna circunstancia los estados deben tolerar estas manifestaciones de violencia que atentan contra la libertad de expresión, ya que estas debilitan la democracia y promueven una inmensa tentación de una regresión autoritaria. Integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca exigieron a las autoridades que se investiguen las agresiones de las que han sido objeto por lanzar la campaña hasta que la justicia llegue, la cual exige que se esclarezca el asesinato de la periodista María del Sol Cruz Harkin ocurrido el 2 de junio de 2018. Las integrantes de Consorcio denunciaron que el pasado 15 de junio encontraron fuera de sus oficinas una bolsa negra con pedazos de un animal y un mensaje intimidatorio con las siglas CJNG, por lo que se presume que la amenaza es del cártel Jalisco Nueva Generación. A más de dos semanas de que la Junta de Gobierno de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano decidió paralizar las actividades de Notimex debido al conflicto laboral que enfrenta, se llevó a cabo la primera reunión ordinaria entre autoridades y sindicato para continuar con las negociaciones. En esta reunión se demandó la reanudación de labores en la agencia y el respeto a las decisiones del Poder Judicial, particularmente de los amparos que permiten a Notimex continuar con sus labores. Sin embargo, el presidente de la Junta de Gobierno, Roberto Velasco, pidió mantener un diálogo pacífico a fin de que se decida lo mejor para las partes. Y este 30 de junio se celebró el Día Mundial de las Redes Sociales, una fecha en la que se busca analizar su impacto como parte esencial de la comunicación y los riesgos que conlleva su uso. En esta ocasión, el Día Mundial de las Redes Sociales se celebra en medio de la pandemia por el COVID-19 en el mundo, la primera pandemia en que las redes sociales juegan un papel fundamental. De acuerdo con un estudio realizado por Nielsen y Bope, desde que iniciaron las medidas de aislamiento, los mexicanos aumentaron hasta en 42% el tiempo que pasan en redes sociales. Las preferidas son Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube y Google, pero la aplicación más usada en esta cuarentena fue TikTok, la plataforma de videos cortos que se ha convertido en la favorita de millones de personas en todo el mundo. Y en noticias internacionales, en San Francisco, el corporativo de la red social Facebook anunció que se someterá a una auditoría sobre cómo controla los discursos de odio en un intento por frenar el creciente boicot publicitario contra esta plataforma. La decisión se tomó luego de que grandes anunciantes como Unilever, Coca-Cola, Ford Motors y Starbucks se unieron a la campaña Stop Hate for Profit, iniciada por grupos de derechos civiles de Estados Unidos, que llamaron a las firmas a suspender su publicidad en Facebook durante el mes de julio para presionar a la empresa y obligarla a realizar un mayor esfuerzo para detectar y suprimir mensajes y discursos de odio. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com-notimedios. Consulta las noticias de comunicación a través de nuestra página de Facebook y en el blog elfinjustifica.wix.com-notimedios. Comunícate y participa. En Twitter estamos como Arroba Radio El Fin, en Facebook El Fin Justifica a los Medios. Y ahí nos han escrito el programa pasado, varios radioescuchas. Blanca Leonoro Campo Bobadilla nos dice, soy admiradora de El Fin y nos manda muchos saludos. Le agradecemos tanto que nos escuche. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales también. Ernesto Luna dice, celebro la llegada de las nuevas formas de comunicación. La única desventaja es que las nuevas formas desinforman, no tienen preparación académica, su lenguaje es muy primitivo y esencial y, oh sorpresa, censuran. Los nuevos medios han comenzado a denunciar bloqueando, no respondiendo críticas, etc. Los periodistas que procuraban loas a los gobiernos anteriores terminaron en la ignominia, incluso Aristegui, Astillero, Proceso, Contó y sus reporteros pasarán al olvido. Hay un vacío tal que las nuevas generaciones carecen de capacidad académica y analítica. Radio Centro en Radio Red tenía una barra cultural de opinión y de salud creativa en muchos programas. El problema también es la nueva audiencia, simple, pragmática, poco espiritual e intelectualmente elemental. Muchos tienen problemas para expresarse gramaticalmente. En ese sentido, dice nuestro Radio Escucha, hay una involución en las nuevas generaciones. El comentario de Ernesto Luna. Por su parte, Elvira Gilbon nos dice, efectivamente, ya no escuchamos radio en un aparato específico. No tiene el alcance en Mérida, Yucatán. Así que escucho por la web a Radio Educación y no escucho a otra. Qué bueno que Radio Centro se caiga, dice, hizo mucho daño a Gutiérrez Vivó y a todos sus trabajadores. No me gusta alegrarme de su situación, pero han crecido los medios en la red. Habría futuro en la red si cambian de mentalidad, como los medios culturales, y no la basura de las otras estaciones. Pero sí cuiden mucho a los comunicadores locutores en su manera de tratar a la audiencia. Bueno, pues ahí está. Y dice Lau Maíz, estoy de acuerdo. No hablemos más de Chumel. Bueno, creí que ya habíamos cerrado ese capítulo, mi querida Graciela. Bueno, estos son comentarios de la semana pasada, José Ángel. Bueno, les invitamos a que sigan participando con nosotros. Comuníquense a través del Twitter, arroba Radio El Fin, o del Facebook con El Fin Justifica a los Medios. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección. La entrevista. Hoy vamos a hablar en nuestra entrevista en torno al impulso a la radio comunitaria e indígena. Como mencionamos a la entrada del programa, la radio es un medio de gran importancia para las comunidades indígenas y campesinas. Pese a ello, durante décadas se ha mantenido una política pública que no ha permitido su pleno desarrollo. Aunque la nueva ley de 2014 representó algunos avances, estos han sido insuficientes, ya que establece procedimientos engorrosos para solicitar concesiones para radios indígenas. Además de que el costo de estas y las limitaciones para hacerse de recursos económicos las hace insostenibles. Es por esto que la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea la UNESCO, lanzó un proyecto para el diseño de políticas públicas con el fin de apoyar a las radios comunitarias e indígenas en México. En este esfuerzo participará también el gobierno federal y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, además de especialistas académicos de larga trayectoria en el tema, como quienes nos acompañan en esta ocasión. Nos da muchísimo gusto saludar a Irina Vázquez Zurita, ella es coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México, a Marquemex, a la doctora Graciela Martínez Matías, profesora investigadora de la Licenciatura en Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ambas son integrantes del Equipo Nacional para la Creación de Políticas Públicas para los Medios Comunitarios e Indígenas de México, y nos da muchísimo gusto que hayan aceptado esta invitación para conversar en torno a esto. Gracias por su tiempo, bienvenidas. Muchas gracias. Estamos en este programa tratando de informar sobre este acuerdo que se hizo recientemente entre la UNESCO, la Unión Europea, el gobierno federal y organizaciones como la AMARC para fortalecer en nuestro país a la radio comunitaria e indígena, a la radio comunitaria y a la radio indígena. Cuéntenos sobre esto, quiénes están participando y cuál es el trabajo que van a seguir con esto, porque entiendo que se trata de fortalecer sobre todo la parte legal. Gracias, Graciela. Gracias, José Ángel, por la invitación. También, bueno, un gusto estar con ustedes siempre en este programa que nos ha acogido, que ha tomado la agenda de las radios comunitarias y las radios indígenas como parte fija de su agenda, que nos da muchísimo gusto. Y en esta ocasión, pues, venimos a platicarles acerca de este proyecto, pero que además, fíjate que ha tenido un proceso bastante interesante y bastante largo también, que, bueno, se enmarca en una convocatoria internacional que lanza la Unión Europea y UNESCO con sede en París, digamos que UNESCO internacional, partiendo de que tenemos una oficina aquí también en México, en 2018. Entonces, esta convocatoria se lanza para los gobiernos en 2018, y entonces son los gobiernos quienes tienen o tendrían la oportunidad de presentar estas propuestas a la Unión Europea. Fue muy curioso porque, les cuento un poquito el antecedente, el año pasado, en la oficina de presidencia, el equipo de Jesús Ramírez, donde participa Jesús Cantú y Xochitl Pimienta, pues, ya tenían en mente que esta convocatoria específica de la Unión Europea fuera dedicada al desarrollo de radios comunitarias y radios indígenas en México, pues, como parte de una visión, ¿no?, desde el nuevo gobierno a cargo de Andrés Manuel López Obrador, y poder, pues, eso, intentar reducir esta brecha de desigualdad entre el tercer sector de la comunicación en nuestro país. Y, en ese sentido, se cruzan nuestros caminos porque nosotros, como AMARC, estábamos trabajando también en cómo ubicar algunos temas que hemos señalado en distintos espacios que falta por fortalecer para realmente hablar de condiciones de desarrollo de estos medios de comunicación después de publicar a la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2014. Se cruzan, entonces, nuestro objetivo de hacer modificaciones a la ley de 2014, cosas que tienen que mejorarse, principalmente en temas de sostenibilidad económica, en temas de que exista también un fondo que permita el equipamiento de estos medios, que permita mejorar las condiciones en las que se produce radio comunitaria, radio indígena en lenguas originarias, entre otras cosas. Entonces, nosotros llegamos a tocar esa puerta de presidencia el año pasado, como para decirles, oigan, necesitamos sentarnos y construir cuál va a ser el trabajo, cuál va a ser la agenda de trabajo del gobierno de la 4T con radios comunitarias. Y curioso porque, entonces, desde presidencia nos dicen, pues, qué creen que estamos pensando justamente en convocarlos a ustedes para que nos ayudaran a empezar a trabajar en este proyecto en el marco de la convocatoria con la Unión Europea. Comenzamos, entonces, una serie de reuniones para poder sensibilizar a la gente de la oficina de presidencia sobre el tema, también compartirles cuáles eran las principales preocupaciones desde la red de radios que conforma MacMéxico, que somos una red de 60 radios comunitarias indígenas a nivel nacional, y empezamos a caminar en ese proceso, empezamos a hacer un primer esbozo de proyecto, que, bueno, en estos primeros, primeras reuniones, pues, tenían claro que tenía que ser un proyecto que diera como resultado una política pública integral para poder impulsar el desarrollo de estos medios de comunicación. En el camino fueron pasando muchas cosas, se fueron sumando otros actores, como, por ejemplo, la UNESCO, es la institución responsable de operar varios proyectos de comunicación y de apoyo a periodistas, ¿no?, que, si bien son gestionados por la oficina de presidencia, pues, es UNESCO quien lo opera. Es lo mismo, quien opera el proyecto es la UNESCO, la UNESCO es quien se va a encargar de sistematizar, agrupar, reunir, ¿no?, como llevar esta parte metodológica. Es un proyecto que no tiene otro símil a nivel mundial, esta convocatoria internacional en la que se enmarca, como les comentaba, por parte de Unión Europea y UNESCO París, bueno, tiene presencia en 12 países del mundo, cuatro en América Latina, seis en África, uno más en uno de los países árabes, y, bueno, pues, están dedicados a fortalecer otros aspectos en temas de medios de comunicación, industrias culturales, ¿no?, diversidad y pluralidad de contenidos, pero es el único que trabaja, o que se está enfocando en trabajar con radios comunitarias y radios indígenas. Entonces, una vez ya con todos estos elementos, UNESCO, pues, hace unos cuantos días, hace la presentación pública de este proyecto, el 16 de junio pasado, y, bueno, pues, como bien comentaba, comentabas, Graciela, José Ángel, están invitadas y invitados distintos, distintos representantes de varios sectores, porque la intención es que sea un proyecto que pueda reunir a muchos expertos en términos de comunicación comunitaria, comunicación social, también medios públicos, porque hay una parte del proyecto que coloca la importancia de sacar los contenidos que se generan en las comunidades, en los pueblos indígenas, sacarlos de este pequeño ciclo y llevarlos a otros espacios, a medios públicos de alcance mucho más amplio que lo local, o mismo medios comerciales. Ese solamente es un aspecto, ¿no? Como bien comentabas, Graciela, pues, el gran reto es, pues, justamente, entrarle al tema de modificar el marco legal. Recordemos que las empresas de medios no están muy contentas por la reducción del gasto en publicidad oficial, y, bueno, ellos también tienen sus personas que les cabildean en ciertos espacios. Habrá que convencer a varios legisladores para que se sensibilicen con este tema, para que entiendan que, si bien el reconocimiento legal fue muy importante en 2014, todavía falta mucho trabajo para poder establecer condiciones reales de sostenibilidad económica, que creo que ese es uno de los grandes temas de este proyecto. ¿Cómo hacer para que las radios comunitarias realmente puedan profesionalizarse y puedan tener una infraestructura que permita que su señal tenga calidad, que puedan, como comentaba, producir contenidos de manera más profesional? Bueno, excelente. Yo creo que Irina nos ha dado un panorama general bastante interesante y acertado. Y está con nosotros la doctora Graciela Martínez. Matías, ella es otra de las integrantes de este panel. Y me gustaría que nos dijeras, Graciela, bueno, pues sí, todo empieza en el 2014 con esta ley que reconoce la existencia de estas radios. Pero desde tu punto de vista, ¿en dónde estamos? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo importante ahora de tener en cuenta? Primero, muchas gracias por la invitación, Graciela, José Ángel, Irina, Maru, que no está. Yo creo que gran parte de este trabajo que se ha hecho durante años es María Eugenia Chávez, directora de Violeta Radio, que ha impulsado esta radio comunitaria feminista. Misma Irina, Sócrates Vázquez, el doctor Héctor Camero, mismos ustedes. Creo que la lucha ha sido larga. Y entonces, primero yo quisiera comenzar diciendo, la historia nos marca que las dos primeras radios comunitarios en este país datan de 1965. 65. Durante todas esas décadas, los medios comunitarios indígenas han sido criminalizados. O sea, es terrible. Hasta la ley constitucional 2013 y la parte secundaria 2014 es cuando por primera vez tendremos, en términos de una figura jurídica, los medios de uso social, que son los medios comunitarios e indígenas. Y me parece que hay ahí una deuda bien grande. Bien, una deuda en términos de la sociedad, pero también una deuda en términos de gobiernos. Me parece que el sector más olvidado, diría Monsiváis, han sido las poblaciones indígenas. Entonces, preguntas. ¿En dónde estamos? Estamos en una situación, realmente, y con esta pandemia, con esta situación precisamente apocalíptica, ¿no? Donde se ha puesto de manifiesto una sociedad, donde hay una brecha social cada vez, José Ángel Graciela, cada vez más fuerte. Están de manifiesto los racismos, los clasismos, y odios tremendos. Y un sector de la población que más ha sufrido este tipo de acoso o de desprecio son las comunidades indígenas. Y no solamente desde la parte de lo rural, sino también aquí en las ciudades. Y creo que en ese sentido, hay algo que se está llamando un pacto, le puse aquí, este pacto ecosocial, que está realizando todo un grupo de investigadores de América Latina para plantear nuevas formas de comunicación en términos de un derecho a comunicar. Otro tipo de conocimientos se han asesinado y no están siendo reconocidos. Entonces, en términos de una radio comunitaria indígena, es hacer un reconocimiento precisamente a que este tipo de saberes los recojo desde el territorio y los llevo a un medio de comunicación. Me parece que ahí radica la importancia de estas políticas públicas que urgen en este país. Me parece que hay muchas expresiones culturales, económicas, sociales que debemos de recoger. Estamos en esta era tecnológica y dentro de las políticas públicas que se pretenden en esta parte de este proyecto para los medios indígenas y comunitarios, les plantearon a los organizadores hacerlo desde la convergencia, que no solamente sea radio, sino que también pueda ser la parte de las telecomunicaciones, la parte de la televisión, la parte del video. Y me parece que esa es una gran posibilidad de construir nuevos relatos. Y por eso este proyecto, cuando a mí me dijeron, me llegó la invitación. Y yo dije, por supuesto que le entro. Esperamos que haya cambios importantes, pero por experiencias anteriores hemos visto que son pocos los avances. Yo creo que esperábamos más y nos podría contar Irina precisamente de qué es lo que han enfrentado a partir de la reforma. Bueno, el camino de Amarck en México desde los noventas, pues se centra, uno de sus trabajos o de los aportes más importantes que ha hecho Amarck al tema de la radiodifusión comunitaria, pues han sido los avances de política pública para hacer una ruta histórica que la doctora Graciela ya nos había compartido. Bueno, en el 65 surge las primeras radios comunitarias en México. Después de ahí, entre 2005 y 2006, cuando Aleida Calleja, ahora directora del INMERS, coordinaba la marca en México, se logran obtener 11 permisos, que también fue un hecho histórico. Después en el 2010 hay otras 5 radios que obtienen sus permisos para poder transmitir, algunas de ellas con 20 watts de potencia, que es muy poquito. O sea, vemos como, bueno, sí les damos permiso para que transmitan, pero la limitante de el alcance de la señal pues es notorio. 20 watts es muy poco para la gente que hace radio sabe que es muy poquito. Después de eso, bueno, a Maru, a Maruquenia Chávez, que bueno, hoy no nos pudo acompañar, a Maru le tocó pues toda esta parte de impulsar la discusión para hacer la, primero la reforma a la, bueno, para ubicar la figura de concesión de su social comunitaria indígena dentro de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y la discusión y después participar, impulsar los trabajos desde la MAC para poder vertir todas esas preocupaciones en la ley o intentar que quedaran varias de estas preocupaciones plasmadas en la ley. Cuando yo entro a la MAC, pues bueno, me toca empezar a trabajar para implementar lo que se había logrado colocar dentro de la ley y pues ahí creo que el gran reto fue construir los mecanismos que es otra de las partes centrales de este proyecto es que por un lado faltan cosas que modificar en la ley, cosas que no se tocaron en la ley de 2014 como por ejemplo el tema de la criminalización. Efectivamente es un problema que ha, que ha, que han tenido estos medios de comunicación por distintas razones. Los entes que amenazan pues han cambiado a lo largo de la historia. En algún momento pues eran los concesionarios comerciales, luego había ahí enemigos políticos por lo que significa una vía comunitaria en una zona donde confluyen diferentes fuerzas políticas que se están peleando el poder. Después entra el crimen organizado con, con pues una gran diversidad de actores que ponen en amenaza, en riesgo constante a estos medios de comunicación y en ese tema pues sigue también la idea de que un medio, que un medio comunitario aunque cuente con la legitimación de la comunidad si no cuenta con esta concesión por parte del Estado mexicano pues es ilegal entonces está cometiendo un delito por lo tanto hay que sancionar con todo el rigor de la ley. Ese es un problema que sigue vigente. La Ley Federal de Bienes Nacionales sigue, sigue ubicando el tema de la transmisión sin concesión como un delito de tipo penal también el Código Civil lo enmarca en ese sentido y la ley no. Entonces la ley puso varios temas la Ley Federal de Telecomunicaciones puso varios temas en el centro llamémoslo así pero hay otras leyes que confluyen con esta que no se tocaron que no se modificaron y eso es lo que se tendría que hacer. Entonces por ejemplo la Constitución habla de que por ningún motivo se puede secuestrar el equipo de transmisión ¿no? El equipo con el que se hace la comunicación esta difusión de ideas de pensamientos de expresiones no se puede secuestrar y sin embargo eso es lo que sigue pasando cuando llega un operativo a una radio comunitaria que no cuenta con concesión bueno no solamente es bajar la señal se llevan el transmisor algún tipo de reproductor se llevan este consolas se llevan computadoras en ese sentido pues eso nos eso tiene eso nos lleva a a a modificar otras leyes que también tienen que ver con con el el uso y administración del espectro radioeléctrico más allá de la Ley Federal de Telecomunicaciones y también bueno pues ubicar que la la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho si un medio de comunicación no cuenta con la licencia con la concesión del Estado pues tendría que trabajar ese asunto como una sanción administrativa y no como un y no con castigos del tipo penal pero ese es uno hay otros temas que falta por por modificar por ejemplo el artículo 89 fracción 7 que habla de la sostenibilidad y del acceso a publicidad oficial de manera concreta pues en el momento en que fue redactada la ley en el 2014 eran más o menos 20 radios que contaban con autorización del Estado mexicano hoy en 2020 estamos hablando que en nivel nacional son más de 90 concesiones de uso social comunitario indígenas 20 ahora son 90 y hay un 1% que no cambia al contrario la política de austeridad del gobierno de Andrés Juan de López Obrador pues se ha encargado de ir reduciendo estos gastos excesivos que se hicieron en el sexenio pasado pero nos nos meten en una complejidad pues vaya panorama panorama complejo la realidad es que son en nuestro país 12 millones de personas a los que llamamos indígenas que hablan 68 lenguas diversas que hablan de una pluralidad increíble y cuya representación en la radio y en la televisión pues históricamente ha sido menospreciada ha sido desdibujada ha sido transfigurada cambiada importantísimo que estos contenidos de las comunidades lleguen a la radio comercial y pública pero importante también que todo esto se haga pues de una manera con el consenso de los que tienen que soltar la manera de hacerlo que básicamente estamos hablando también de presupuestos Graciela por eso yo creo que es la gran oportunidad en términos de acercar a este equipo nacional consultivo este equipo plural va a ser fundamental precisamente y es importantísimo recapturar capturar precisamente esos relatos y también esas necesidades y también recordemos que parte de la radio comunitaria un elemento fundamental es la resistencia y esta parte de la resistencia la tenemos que traer también en términos de qué tipo de historias yo quiero contar a través de este medio creo que por ahí está la gran oportunidad entonces hay que aprovecharla hay que aprovecharla por eso el llamado que se hace es para que trabajemos de forma conjunta y también se expuso este 16 de junio que fue la presentación oficial pensemos en una comunicación ya no más vertical entonces la gran oportunidad que tenemos ahí está hay que tomarla hay que trabajar y involucrar y concientizar a la parte de los diputados senadores que son los que tienen la posibilidad de modificar leyes porque esa ley creo que sí tuvo avances esta ley secundaria del 2014 pero queda mucho a deber todavía está en deuda dices bien José Ángel con las comunidades indígenas pero también con las comunidades urbanas es la oportunidad y hay que tomarla Irina Vázquez en un mundo en donde las tecnologías de la comunicación han crecido vertiginosamente no hay digamos que hay una brecha grande que brincar que traspasar cuando hablamos de las radios comunitarias e indígenas y solo radio o solo televisión y qué pasa con la internet y con estas otras plataformas por ejemplo así es llegamos tarde ni siquiera el tema de la radio digital ni siquiera está contemplado por ejemplo este este proyecto es muy importante y si quisiera hacer la aclaración que aquí estamos hablando de radios comunitarias pero la importancia es que este proyecto va a trabajar en política pública para medios comunitarios e indígenas entonces hay que decir que ya existe la televisión digital terrestre comunitaria que hay dos concesiones otorgadas una para Michoacán y una para Guerrero y que van a seguir creciendo y que entonces estos medios también tienen que necesitan de condiciones que permitan su desarrollo por ejemplo pues en muchas comunidades ni siquiera está garantizado el servicio de internet entonces las radios tienen pues muchos problemas para poder formar parte de todo lo que ocurre a través de diferentes plataformas digitales no solamente es pues acceder a redes sociales como Facebook o como Twitter o como Instagram muchas radios comunitarias me atrevo a decir que pues yo creo que más del 50% de radios comunitarias en el país no cuentan con una no tienen páginas web es muy poca la producción de podcast de tener si no cuentan con una página en internet pues es también complicado distribuir sus producciones por esta vía y después nos habla de sí una desigualdad una brecha en el acceso a las nuevas tecnologías a la comunicación en la información y también una vez más nos lleva al tema económico es por eso que una de las modificaciones a la ley que consideramos urgentes es poder acceder a la posibilidad de poder transmitir spots comerciales obviamente tomando en cuenta otras experiencias internacionales que hablan de un cierto porcentaje a diferencia de los medios comerciales es acceder a esta posibilidad de comercialización con un tiempo restringido pero que te permite cumplir también con una de las misiones de la red comunitaria que es avivar el comercio local y es que pues no creo que sean las grandes cadenas nacionales e internacionales que quieran anunciarse en estos medios de comunicación pero si hay pequeños comercios como la tienda de abarrotes la tortillería alguna farmacia que puedan necesitar este servicio y pues consideramos que es que es legítimo que las redes comunitarias puedan hacerse de recursos por esta vía actualmente la ley no lo considera como un mecanismo de obtención de recursos la ley tampoco contempla la figura de patrocinios esta figura de patrocinios la reconoce otro documento que son los lineamientos generales para el otorgamiento de las concesiones pero bueno al final de cuentas la gente que que apoya las radios no termina por entender que es un patrocinio y que es un spot comercial la gente los pueblos pues quieren que la gente conozca de sus promociones de donde está más allá de la mera mención de su local entonces bueno este es un tema decir que pues no hay que tenerle miedo a la comercialización que es una experiencia que se hace ya en otros países como Argentina bajo ciertos criterios en este equipo nacional de expertos que van a acompañar la construcción de políticas públicas tendría que haber alguien del SAT entiendo que se hizo una invitación también en algún momento a gente de Hacienda pero siempre ha sido como muy complicado trabajar con estos con estas instituciones que no entienden tal vez la importancia de su presencia en este tipo de espacios pero bueno esas dependencias son claves también Secretaría de Cultura INPI y NALI que forman parte de este equipo nacional porque se cruzan los temas por ejemplo los derechos lingüísticos con el tema de producción en lengua indígena pero cómo van a producir las redes comunitarias indígenas si no tienen las condiciones económicas para hacerlo porque también hay que decirlo no se hace radio solamente de forma voluntaria por eso es que hay gran movilidad de personas en las redes comunitarias indígenas porque no les puedes dar ningún tipo de garantía por su trabajo o apoyo económico por su trabajo yo le quisiera preguntar finalmente a la doctora Graciela Martínez Matías si es optimista o sea hay una cantidad en efectivo que no es menor que va a aportar la Unión Europea pero hay que pensar que son radios indígenas y comunitarias en 12 países entre ellos el nuestro me imagino que el gobierno mexicano tendrá que hacer su propia aportación y su aportación también en la concepción de que es una radio indígena y comunitaria en un país como el nuestro Graciela exactamente yo creo que está muy bien la parte que mencionas de UNESCO Unión Europea y cierta cantidad pero lo que sí también debemos de tener claro que desde que se presentó las políticas de comunicación de este gobierno está considerado precisamente el impulso a la comunicación comunitaria indígena entonces me parece que esto lo hemos escuchado en voz de Jesús Ramírez donde dice parte importante de este proyecto va a ser precisamente apostarles al desarrollo fortalecimiento de los medios comunitarios indígenas porque implica dar voz no dar voz sino llevar a cabo el derecho a la información el derecho a comunicar precisamente a los pueblos indígenas entonces me parece que sí soy optimista mucho más allá de esta política pública me parece por la coyuntura que estamos viviendo me parece que estamos viviendo una sacudida gobierno sí UNESCO muchas gracias pero también la sociedad estamos en un punto en que queremos generar estos estos lazos estas redes para que esta comunicación indígena comunitaria sea una realidad obviamente debemos de pensar y generar los mecanismos que favorezcan la constitución legal y obviamente lo que ya decía Irina la sustentabilidad de este tipo de radiodifusores la producción de contenidos en lenguas indígenas y un marco normativo en un entorno decía yo que impulse la inclusión de contenidos y que refleje la diversidad cultural y lingüística de este país entonces soy optimista y me parece que es el momento de trabajar de hacer redes y constituir otro sistema de comunicación para este país que tanto lo necesita y merece obviamente yo quisiera preguntarles a ambas tanto a Irina como a Graciela si hay digamos una fecha para tener resultados en torno a esta propuesta que otros agentes políticos o culturales son los que tienen que estar trabajando aquí los diputados se acaba de aprobar una nueva un nuevo periodo de sesiones extraordinario que nos dicen ahí bueno lo que les podríamos compartir es que desde que el año pasado desde que nos sentamos a conversar con la oficina de presidencia con el equipo de Jesús Ramírez con Jesús Cantú y con Xochitl Pimienta sobre cuál podría ser la metodología para abordar este proyecto pensábamos en la importancia de tener un grupo nacional de formación y capacitación en algún momento así lo pensamos como un equipo plural y diverso de diferentes áreas vinculadas con la cultura y con la comunicación comunitaria indígena que nos permitiera fortalecer las habilidades y capacidades de las y los comunicadores comunitarios indígenas esto al final cambió ya con el con el ingreso de la UNESCO México quien como ya he comentado será la institución encargada de operatizar todo este este proyecto cambió porque UNESCO bueno también incorpora nuevos elementos al planteamiento del proyecto y se habla entonces de un equipo de expertos nacionales e internacionales y ahí pues entonces hay personajes que colocamos en un primer momento más otros especialistas que han trabajado de manera cercana con UNESCO y se hizo una lista de si no me equivoco 29 personas que van a estar acompañando este proyecto hay organizaciones de la sociedad civil con trabajo en comunicación comunitaria y comunicación indígena como por ejemplo bueno está la Asociación Mundial de Redes Comunitarias que yo coordino en nuestro país está también redes por la diversidad y sostenibilidad está redes boca de polen ojo de agua con quien hemos trabajado en otros en otros frentes para para justamente visibilizar pendientes en la ley y tener una vía de comunicación más sólida con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión también están académicos hay integrantes de medios públicos con trayectorias en diferentes áreas como por ejemplo Defensorías de las Audiencias está el IMER con la Ley de Calleja Reeducación está Gabriel Sosa Plata está también como les comentaba organizaciones como el INPI el INALI algunos integrantes del Senado y de Cámara de Diputados el mismo IFT acompaña el proceso y bueno es un grupo plural es un grupo diverso y respondiendo y complementando lo que ya dice Irina haremos equipos según nos informaron y tendremos primero contacto en estos pequeños grupos para posteriormente realizar plenarias entonces la forma en como se van a organizar estos equipos ellos lo van a coordinar porque tienen el currículum de todos nosotros y a partir me parece de las experiencias o en qué sesgo quieres que trabajes pues seguramente estarán realizando los equipos y respondiendo en concreto a lo que tú me mencionabas José Ángel se espera ya tener como planteamientos concretos el próximo año así que esto urge y hay que trabajar pensando precisamente en esas políticas públicas que sean una realidad para el beneficio de estas comunidades indígenas de este país como comenta Graciela el proyecto está contemplado para que dure un año y en ese sentido en el verano de 2021 tendríamos que tener ya resultados palpables de este proyecto pues suena muy importante muy interesante suena algo que hacía falta de alguna manera una especie de reconocimiento de darle la importancia que merece la cultura de los pueblos originarios de este país y a mí en lo personal me da muchísimo gusto esta noticia le agradezco infinitamente a Irina Vázquez Zurita coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México a Marque MX a la doctora Graciela Martínez Matías profesora investigadora de la licenciatura en comunicación y cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y a todas las personas que están involucradas en este proyecto tan importante estoy seguro que el fin justifica los medios y radioeducación en pleno estarán apoyando esta importante iniciativa así que muchísimas gracias compañeras entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica arroba yahoo.com.mx y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como elfinjustifica los medios y en Twitter como arroba radioelfin haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación pues llegamos así al fin de esta charla que agradecemos a nuestras invitadas y también a ustedes amigos y amigas que semana a semana nos sintonizan el día jueves poquito pasadito de las 13 horas de la una de la tarde gracias por su compañía los esperamos la próxima semana y le decimos de verdad que continúe apoyando las medidas sanitarias cuídese cuida a los demás cuidémonos todos hasta la próxima sigan participando con nosotros estamos en las redes sociales toda la semana y el jueves nos encontramos aquí en radioeducación radioeducación el fin justifica a los medios expresiones mediáticas contemporáneas el fin justifica a los medios trabajamos para usted Luis Oropesa Liliana Rodríguez Jorge Campos Ángeles Medina Alexia Cervantes José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación de la Universidad de Gébrez � cinco de la edad смотрo todo partí heat de la edad de la göstere estado de la fría de la s de la puj Gracias por ver el video